Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Cueva del Wampa. Como ya lo sabes, esta es la madriguera para todos los coleccionistas y por supuesto, fanáticos de Star Wars. ¿Eh? 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 ¿Qué tal? ¿Eh? Playerita nueva. Y por cierto, están disponibles en la Cueva del Wampa. No cabe duda que el Mandalorian no solo ha sido un éxito entre los fans, a nivel comercial ha sido todo una bomba. La cantidad de productos inspirados en esta serie es brutal. Y bueno, las figuras coleccionables y los vehículos han sido un éxito rotundo. Hasbro, con sus dos líneas principales como es Black Series y The Vintage Collection, nos han entregado casi a todos los personajes principales que han aparecido en la serie. Pero a estas alturas es tanto lo que nos han entregado que es muy fácil perderle la pista a todo esto. Por eso, en esta ocasión, haremos un checklist de todo lo que ha aparecido hasta este momento. Pero antes, si eres nuevo en el canal, te invito a suscribirte y a que veas los videos anteriores. También te invito a que visites nuestra página, lacuevadelwampa.com. Ahí podrás encontrar todas las figuras de acción y coleccionables que tenemos en el inventario. También te invito a escuchar nuestro podcast, Hablando de Star Wars. Este lo encuentras por Spotify. ¿Qué les parece si primero nos vamos con Black Series? Para el 4 de octubre del 2019 salió el Triple Force Friday. Ahí nos mostraron las primeras figuras que aparecerían para esta serie. En primer lugar tuvimos al Mandalorian. A este le pusieron el número de nomenclatura 94. Este apareció en la web 22 junto a Cal Kestis, la segunda hermana, el líder supremo Kylo Ren, Rey y Dio, el Seed Trooper y un Trooper de primera orden. También en esta web apareció el Oddworld Jawa, el segundo personaje de la serie que salió para esta línea. Ambas piezas también tuvieron su presentación en la caja blanca o First Edition. Y no olvidemos que también apareció el solicitadísimo mando grafito. Para la web que nos mostraron el 26 de septiembre del 2019 aparecieron estos. En esta web aparecieron entre otros el Jet Trooper, Luke Skywalker de la ceremonia de Yavin y otros más. También apareció Caradon, a la cual le dieron el número 101. El primero de noviembre apareció IG-11 como una exclusiva de Best Buy. También como exclusiva de esta tienda apareció la primera deluxe para esta línea. Y fue el Heavy Infantry Mandalorian. Y para principios del 2020 nos entregaron al niño, que ahora sabemos que se llama Globo. Y bueno, hasta aquí con los empaques anteriores. Ahora veremos los empaques nuevos y todos los que nos han mostrado para esta presentación. Antes también recuerda que a partir de esta segunda temporada comenzamos con los famosos Imando Mondays. Y la cantidad de figuras que nos han entregado parece una lluvia muy intensa. Primero nos mostraron la presentación de Black Series The Credit Collection. Aquí apareció Caradon, el Dead Trooper, IG-11, el Heavy Infantry y el MAD. Y para los nuevos empaques tenemos a la Armera, que también apareció en un empaque exclusivo de la Hasbro Polscore. Y posteriormente en su presentación individual. También tuvimos al Remandant Trooper, al Trooper Incinerador, al Mando Beskar y un Wheel of Mandalorian con el niño. Y ahora, los que tenemos en preventa son estos. Tenemos al Scout Trooper con su Speeder Bike y el niño en una bolsa. También a Quill, Griff Carga y Mug Gear. Y ahora, ¿qué te parece si vamos a revisar los de Vintage Collection? Las primeras tres figuras que vimos fueron el Mando, Caradon y el Remandant Trooper. Pertenecieron a la Wave 11 y se mostraron en febrero del 2020. Estas mismas figuras nos las enseñaron en su versión grafito. Posteriormente nos mostraron al Mando Beskar, a la Armera, al Trooper Incinerador, a Mug Gearion, también a Griff Carga. Y una segunda versión del Mando llamada Wheel of Dug. Esta, recordarás, que aparece con el botecito del helado de nieve. Bueno, que ya supimos que ahí es en donde guardaban los créditos. Y no podemos olvidar a las versiones retro de esta colección. Ahí vimos al Mando, a Griff Carga, a Mug Gearion, Caradon, Quill, a IG-11 y al Chamacon. Y por último, los vehículos que nos han mostrado hasta este momento. El primero que vimos fue este AT-ST Rider con un Klatunian. Que si no mal recuerdo, cuando nos mostraron esta imagen, fue uno de esos spoilers que hoy en día hubiéramos odiado entrenarnos. Recordaremos que este AT-ST Rider, bueno, pues traía al personaje, a este Klatunian, y lo mostraron una semana antes de que apareciera el episodio. Y después tuvimos al Imperial Troop Transport. Y bueno, obviamente, el Razor Crest. Como puedes ver, la serie ha sido un éxito. Y sobre todo sus figuras coleccionables, pues bueno, han de verdad reventado las tiendas. Al grado de que muchas entregas se han visto retrasadas, precisamente porque la venta se ha explotado y se ha vendido de más. Pero, bueno, se agradece que nos han estado entregando poco a poco a casi todos los personajes de esta serie. Estoy seguro que aún les hace falta entregarnos a muchos personajes que han aparecido y que nos daría muchísimo gusto ver. A ti, ¿cuál te gustaría ver que aún no nos han mostrado? ¿Por qué no nos cuentas y nos escribes aquí abajo en la caja de comentarios? Y si llegaste hasta este momento y te gustó el video, por favor te pido que nos regales un like. También que mires los videos anteriores. También te pido que nos sigas a través de todas nuestras diferentes redes sociales. Muchísimas gracias por ponerle play y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!